Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle la mola a ti y eres y de paso gastaré mi bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un guaysante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé